Hola, bienvenidos a Noticias del Agro. Les habla Angélica Álvarez Matius. De inmediato los titulares. Colombia recuperó estatus de país libre de fiebre aftosa. Alemania ejecutivo subsidiará dispositivos para castración de lechones. Brasil podrá ingresar productos del rubro pesquero a Marruecos. Argentina, exportaciones de manufactura agropecuaria incrementaron. Estudio, abejorros se han reducido casi a la mitad. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Iniciamos nuestra jornada informativa en Colombia porque el país neogranadino le fue devuelto su estatus sanitario como país libre de fiebre aftosa con vacunación. Veamos de inmediato las declaraciones del ministro de Agricultura Andrés Valencia. Acabamos de recibir la comunicación oficial por parte de la Organización Mundial de la Sanidad Animal que nos ha confirmado que a partir del 5 de febrero Colombia goza del estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación. Esto es un ámbito muy importante para los ganaderos de Colombia, nos abre las puertas a los mercados internacionales para la exportación de carne. Con este papel en la mano vamos a recorrer el mundo promocionando la carne colombiana y de esa manera expandir el comercio internacional de este producto es lo importante. El país perdió el estatus como territorio libre de fiebre aftosa hace 16 meses. Esto generó la pérdida inmediata de varios mercados internacionales. Con esta buena noticia para la ganadería colombiana se espera que más de 10 países abran sus mercados a la carne bovina colombiana. Desde el ministerio recalcan que este año se mantendrán los controles para evitar que aparezcan amenazas relacionadas con la enfermedad. Nos trasladamos hasta Alemania, país en el que el gobierno federal subsidiará hasta un 60% la compra de dispositivos para castrar lechones sin dolor. A partir de enero de 2021, en Alemania, los oporcicultores solo podrán realizar castraciones a los lechones si se le aplica anestesia con isoflurano, para lo que se necesitan dispositivos especiales. El ejecutivo alemán movilizó 20 millones de euros para financiar el 60% de los dispositivos. Para que el productor realice la castración es necesario que cumpla con ciertos requisitos exigidos o por la normativa, como formación técnica profesional y la realización de un curso teórico práctico. Avanzamos. En Notas de Comercio tenemos que Marruecos reconoció el Certificado Internacional de Sanidad Animal presentado por Brasil para exportar pescado a ese país. La información fue suministrada por la Ministra de Agricultura brasileña, Teresa Cristina. Según los datos que maneja la Cartera de Agricultura brasileña, durante el año 2019 Marruecos importó desde todo el mundo en productos pesqueros el equivalente a 240 millones de dólares, por lo que esperan ser parte de ese gran mercado durante este año. La producción pesquera de Brasil se mantiene en ascenso cada año. Sin embargo, hasta ahora Marruecos estaría interesado en importar desde Brasil calamares y camarones. En Notas de Argentina tenemos que durante el año 2019 las manufacturas de origen agropecuario registraron un aumento de más de mil millones de dólares. Ampliemos. Durante el año 2019 la agroindustria se ubicó como la principal fuente de divisas del país, con un aporte del 64% de las exportaciones que se realizaron en el país sudamericano. Por cada 10 dólares que Argentina exportó durante el año 2019, seis tuvieron como origen la agroindustria. El alza estuvo apuntalada por rubros claves como la soya, el maíz y la avena. Estos tres rubros en conjunto totalizaron un 37% de las exportaciones totales. En el caso de la soya y el maíz, las buenas cosechas incentivaron las exportaciones. Además, la tendencia exportadora se ratificó, puesto que las tasas aranzalarias no estaban tan elevadas como periodos históricos anteriores. Los precios mundiales de la carne cayeron un 4% durante el mes de enero. La estadística fue presentada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Más detalles aquí. La caída de los precios es en relación con los precios de diciembre, ya que el precio registrado en enero es un 14% más alto que el mismo mes el año pasado. Vale recalcar que es la primera caída en los precios luego de 11 meses. El organismo multilateral subraya que la bajada en los precios estuvo influenciada por la reducción de las compras de China durante el primer mes del año. Un hecho que rompió con una tendencia que se mantenía desde que en el país asiático se detectó el voraz brote de peste porcina africana. En el índice de la FAO están representados los precios de todos los tipos de carne. Los que más se vieron afectados por las fluctuaciones del mercado fueron la carne de oveja, seguida de la carne de res, cerdo y aves de corral. Ya para finalizar, tenemos que un análisis de largo plazo que se viene realizando desde hace más de 100 años, mostró una fuerte caída en la población de los abejorros en América del Norte y Europa. Los periodos del análisis van desde 1901 hasta 1974 y desde el año 2000 hasta el 2014. Los resultados no fueron alentadores en cuanto a las poblaciones de los polinizadores. En Europa las poblaciones se disminuyeron un 17% y en Norteamérica la cifra fue de 46%. El autor principal del estudio señaló que el calentamiento global está contribuyendo con lo que calificó como una extinción masiva. Sobre el uso intensivo de pesticidas, el científico se refirió a que el estudio no los excluyó. Sin embargo, ratificó que el calentamiento global está exacerbando la difícil situación de los abejorros, los cuales son unos polinizadores importantes que no producen miel. Para las Naciones Unidas, los abejorros juegan un papel importante en la producción de frutas o semillas saludables para las tres cuartas partes de los cultivos que alimentan a las personas. Momento de una breve pausa en Noticias del Agro. Los invitamos a visitar nuestra página web. ¡Ya venimos! Colombia alza su producción cacautera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!